En la provincia de Jujuy, en el mes de noviembre sufrió una variación en más del 4.6%, en el mes de octubre fue de 4.5%, lo que hace un acumulado anual al mes de noviembre de 45.8% de inflación para el territorio de la provincia de Jujuy. Cuando nosotros nos comparamos con el índice nacional, la nación en el mes de noviembre ha subido 3.2%, pero en el mes de octubre ha subido 5.4% y nosotros 4.5%. El capítulo que mayor suba ha registrado es viviendas, combustibles y electricidad, con 26.4% de suba, lo que obedece a la suba del gas de red, con un 55.9% promedio en la suba y un 26.2% en el gas envasado. Y también las subas de las naftas. El capítulo alimentos y bebidas, que es el capítulo que más impacta o que más siente la gente, porque es el que ven el súper o cuando va al almacén, y es el cual no puede prescindir de alimentos y bebidas, en la provincia de Jujuy tuvo un 3.1% en este periodo, lo que nos lleva a inferir que el valor de la canasta básica no se va a incrementar tanto como lo hizo el mes pasado. Nosotros esperamos para el mes de diciembre una suba que oscile entre el 3 y el 4%, todavía no hemos cerrado el registro del mes de diciembre, así que esperamos llegar con entre 48 y 49% de acumulado al mes de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!